¡Aparece Argentina! ¡Ahí va Argentina! ¡Ahí va Argentina! ¡Ahí van nuestros médicos! ¡Ahí van nuestras enfermeras y enfermeros! ¡Ahí van los bomberos, la policía, la gendarmería, los comunicadores, los dirigentes! ¡Toda la fuerza, vivas todas! ¡Aquellos que siguen laburando mientras nosotros alentamos desde nuestra casa! ¡Aparece Argentina! ¡Levantándolas al este y blanca! ¡Encerrados en casa para pelearla desde ahí! ¡Porque este partido, porque este partido ya ha comenzado! ¡Y se viene el virus, que parece intratable, indomable! ¡Y se viene el virus por un lado, y se viene el virus por el otro! ¡Por eso más de 40 millones de jugadores argentinos se defienden en sus hogares, aguantando y esperando! ¡Ahí está Argentina! ¡Ahí está Argentina poniendo todo lo que hay que poner! ¡Más allá de un barra brava de esos, que nunca respetan ni respetarán nunca nada! ¡Esos también están por ahí! ¡Y va Argentina! ¡Y se viene el coronavirus! ¡Que mete miedo, que se multiplica, que se nos mete por todos lados! ¡Pero marca la responsabilidad! ¡Y va jugando para el respeto! ¡Y toca la pelota al medio para el amor! ¡Qué lindo es el amor! ¡Y juega el medio para que venga el aislamiento! ¡Y al aislamiento levanta la pelota larga para que venga la solidaridad! ¡Y juega la solidaridad y vienes por la derecha! ¡Y encara la solidaridad y la pierde ahora! ¡Porque roba de nuevo el coronavirus, que se agiganta! ¡Que nos quiere robar los sueños! ¡Que nos quiere robar la vida! ¡Se viene el coronavirus con todo! ¡Pero aparece! ¡Aparece la unión de los corazones celestes y blancos argentinos! ¡Como nunca, como siempre! ¡Ahí están los argentinos! ¡Coreando a los celestes y blancos! ¡Porque tenemos en el equipo un jugador imprescindible! ¡Que es la esperanza viejo! ¡Y va la esperanza! ¡Y encara la esperanza! ¡Y deja un hombre en el camino! ¡Y otro más en el camino! ¡Y se viene la esperanza! ¡Y lo bajaron, lo bajaron, lo bajaron, lo bajaron, lo bajaron! ¡Lo bajaron en la esperanza! ¡Tiro libre para Argentina! ¡Pero tenés cuidado, virus! ¡Virus maldito, que la esperanza nunca se la derriba! ¡Por eso ya está de pie la esperanza! ¡Pero tenemos tiro libre para los argentinos! ¡Y algo pasa en tantos hogares argentinos que para allá van todos! ¡Se van a reclutar cada uno en cada casa para levantar la celeste y blanca! ¡Tenemos tiro libre contra el virus maldito, que nos quiere dejar sin sueños! ¡Y él le va a pegar y aparece el capitán y dice! ¡Le pegué matado a contos! ¡Ahí está Argentina para pegarle! ¡Prepara punta a fuego! ¡Gol! ¡Argentino con argentino con argentino! ¡Para seguir gritando Argentina, Argentina, Argentina! ¡No se pueden abrazar! ¡Pero vamos a imaginar que todos se abrazan! ¡Se abraza la esperanza que nos da futuro! ¡Se abraza la responsabilidad y el respeto que nos hace mejores! ¡Se abraza la solidaridad que nunca puede faltar! ¡Se abraza el amor que no distingue raza ni bandera! ¡Porque este virus tampoco distingue raza ni bandera! ¡El partido es largo! ¡Le queda mucho tiempo por delante! ¡Pero hay que marcar gol a gol para poder ganarle! ¡Todos se abrazan en la mitad de la cancha para volver a gritar! ¡En un grito ensordecedor extraordinario, maravilloso extraordinario! ¡Un grito que cae de todos los hogares de la República Argentina! ¡Para volver a gritar ¡Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Hemos peleado tantas batallas que no podemos perder esta! ¡Y no la podemos perder! ¡Porque en esta batalla nos va la vida! ¡Nos va la vida Argentina! ¡Vamos Argentina carajo! ¡Que tenemos que seguir goleando al coronavirus!